El parkour es el arte de desplazarnos de un punto A a un punto B, lo más rápido, eficaz y fluidamente, superando todos los obstáculos que se nos cruzan en el camino. Aparte de eso está la parte mental que también nos ayuda a superar obstáculos mentales en la vida cotidiana. La gente que nos ve por lo general se sorprende, ve que nosotros realizamos acrobacias y aparte unos saltos que son bastante grandes y se sorprenden, algunos reaccionan bien, otros reaccionan mal y es bastante efectivo para, no sé, tomar un colectivo, agarrar el tren, desplazarnos mucho más rápido en la vía pública. Y en sí tenemos que prepararnos físicamente bastante, hay que hacer flexiones de brazos, abdominales, todo lo característico de un deporte lo tenemos que hacer, nos tenemos que exigir bastante en esa parte porque toda nuestra caída es directamente en cemento, entonces tenemos que acostumbrar a los músculos, hay que hacer muchas repeticiones. Uno no puede ir y querer saltar todo o saltar usando una técnica sin haber entrenado antes, hay que preparar la técnica y hay que ir despacio, no apresuradamente. Nos reunimos todos los sábados a partir de las 3 y media en la plaza de los bomberos, 14 y Lisandro de la Torre, ahí nos juntamos todo el grupo, más los chicos que no son del grupo y ahí empezamos con todo el entrenamiento, nos ayudamos mutuamente, colaboramos, aparte nos divertimos juntos y nos formamos una linda familia. En Youtube poniendo Parkour Verazategui nos encuentran a nosotros, sino también en Facebook está el grupo Parkour Verazategui, ahí desde donde nos contactan, también está el grupo del gimnasio Parkour Gym Park, andando la solicitud ahí se contactan con todos nosotros y arrancamos, empezamos a charlar, esto es una familia, así que intentamos dar siempre el apoyo. ¡Gracias!